El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó en Cadena Nacional que hasta el momento son 2.758 contagiados de coronavirus en el Ecuador. Lamentablemente, la cifra de fallecidos ascendió a 98. Con corte de las 17 horas del miércoles 1 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que al momento existen 2.758 casos positivos y 98 fallecidos. El ministerio de Salud cuenta con los recursos y está haciendo de manera diligente lo que debe hacer, salvar vidas, todas las vidas posibles. Frente a estos números, el funcionario explicó que en los países que luchan contra el virus, la tasa de fatalidad o letalidad sería al día de hoy 4.9%, el Ecuador estaría en 3.4%. El eje vertical son el número de casos y el eje horizontal son el número de días. Síganme detenidamente que la curva que más se dispara en la parte superior es y corresponde al Brasil. La otra línea azul, la tercera, yendo de arriba hacia abajo, es Chile. Ecuador está representado en una línea amarilla y el Guayas en la línea roja. Estamos dentro de ese margen que nos dan las estadísticas internacionales. Este hecho demostraría que la curva continuaría en un ascenso exponencial. Por esta razón, el ministro solicita a la ciudadanía respete las medidas adoptadas para combatir el virus, para que la curva presente un enlentecimiento paulatino. Uno, debemos evitar las multitudes y ambientes de riesgo. Dos, necesitamos utilizar mascarillas al salir, lavarnos las manos de forma continua y adecuada. Tercero, y este es un pedido muy especial, no discriminemos a quien tenga un diagnóstico positivo de esta enfermedad. El ministro Ceballos mencionó que pese a las limitaciones con las que cuenta el país, los profesionales de la salud luchan diariamente por salvar la vida de los ecuatorianos. Comprendan que un país con limitados recursos sanitarios, como es el Ecuador, ha tenido que hacer todo lo que está a su alcance para enfrentar esta durísima realidad. Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, ni tiene vacuna. Resaltó también que más de 9 mil pruebas se han realizado a las personas, y que pese al trabajo y los datos que se dan a conocer, siempre existe un subregistro. Tanto la Universidad de Harvard como el CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, donde yo tuve el honor de trabajar por 14 años, han afirmado recientemente que como mínimo, el 60% de la población mundial se contagiará, y se contagiará en un plazo de 120 días. Informó Patricia Aldaz.